Pues me ha venido un rato al skatepark ahora que tengo un poco más de tiempo en vacaciones y he pensado en eso que os dije de los miembros del canal que bueno no era el motivo principal del vídeo que os dejo por aquí arriba pero sí que os lo mencioné así que he pensado que más que deciros qué ventajas tiene os voy a regalar a todos el primer regalo nunca mejor dicho que iría para los miembros del canal vale que va a ser un preset de edición en Lightroom solo hay un miembro por ahora así que para él tendrá 22 presets en vez de uno ya que ha sido el primero en unirse al canal así que poco más os dejo por aquí un link para que me mande un correo y os mande yo el link para que lo podáis descargar y poco más voy a patinar un rato aquí en el skatepark si sale algo guay por eso lo pongo y si no pues este vídeo se quedará en un micro vídeo y os habréis regalado algo en pocos segundos de vídeo pero bueno no me enrollo más vamos a ello y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, ya que os tengo aquí, quería preguntaros si os molaría que hiciese vídeos también de mis cosas, como el skate, por ejemplo, no solo de fotografía, más o menos enseñaros un poco mi vida también, aparte de todo el tema de la fotografía. Así que no sé, si os molaría que hiciese ese tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios y lo tendré en cuenta, para hacer más vídeos como este o dejar de hacerlos. Vale, se me acaba de ocurrir una idea que básicamente consiste en poner la cámara, la GoPro, en el suelo mirando hacia arriba y saltármela y que se vea el cielo. Puede que me cargue la cámara, pero lo voy a intentar. Si ha salido algo lo veréis ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues os recuerdo que tenéis la opción aquí abajo de uniros al canal, aparte de los presets gratis cada mes, pues habrá directos exclusivos para vosotros editando incluso vuestras fotos y enseñándoos a editar, hablando de fotografías, resolviendo dudas, etc. Os pasaré varias fotos a full quality, a máxima calidad, mejor dicho, no en spanglish, para que las pongáis de fondo de pantalla y eso, que las podréis elegir vosotros. Y luego también pues haré quedadas y haré sorteos para todos vosotros cuando pueda. Así que nada, hasta aquí el vídeo, recordad dejadme aquí abajo si os molan este tipo de vídeos para que lo sepa y haga más. Y no os olvidéis si es así dejar un 12 likes y suscribiros. Así que poco más, no os doy más la tabarra y os dejo con el próximo vídeo o os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!